Hola, qué gusto. Bienvenidos a la Información Deportiva. Los problemas no terminan en las ligas deportivas. Después de su participación con Selección Nariño en Cundinamarca, el técnico Jairo Enríquez fue notificado por la rectora sobre la decisión de no contar más como entrenador. Andrés González, presidente de la Liga de Fútbol en Nariño, explicó que fue una decisión unánime de junta directiva sobre la salida como técnico de Jairo Enríquez después del fracaso en el Campeonato Nacional Juvenil. Y la decisión que se tomó de manera unánime fue no contar con los servicios del profesor Jairo Enríquez en la preparación de esa categoría. Entonces fue una decisión de carácter unánime que debe ser respetado y obviamente orientado a la Gobernación, a la Secretaría del Deporte, quien es las personas que contrata en este caso al profesor Jairo Enríquez. Para el presidente, ¿y motivos para haber tomado esta decisión? Sobre todo el argumento en la parte técnica y deportiva. No se consiguió el resultado esperado. Lo que observé en el desarrollo del Campeonato no llenó las expectativas no solo personales o del presidente, sino del Comité Ejecutivo y fue una decisión meramente, digamos, deportiva y como siempre insisto, buscando hacer un buen proceso que nos lleve a la clasificación a los próximos Juegos Nacionales. Sobre el contrato vigente que el técnico tiene con la Gobernación, ¿explico? La verdad es que eso ya es un tema de carácter más jurídico y normativo, en el cual el profesor Jairo Enríquez deberá hablar con la Secretaría del Deporte y con la parte jurídica de la Gobernación para ver cuál es el resultado que se le dé. O la opción que, la más sencilla y la más elemental que esperaríamos, si el profesor Jairo Enríquez lo tiene a bien, es renunciar a su contrato a él para darle la posibilidad a que se nombre a otra persona. Entre los candidatos no descarta la contratación de un entrenador foráneo. Pues nosotros no tenemos todavía un abanico de candidatos, apenas vamos a analizar, hay que analizar con calma, con prudencia, con moderación y con mucha responsabilidad de ese tema. Y el tema de traer a alguien de afuera es un tema que no es descabellado, que se debe analizar también con profundidad y el Comité Ejecutivo en su momento se pronunciará respecto a ese tema. Por ahora, Andrés González no desea contar con Jairo Enríquez, quien tiene contrato vigente con la Secretaría de Deporte. Por su parte, el entrenador Enríquez sostuvo que ganó con suficiencia los méritos para ser nombrado por la Gobernación como técnico de Nariño y que no renunciará a su contrato. Jairo Enríquez está desconcertado porque después de su participación en el Campeonato Nacional Juvenil en Cundinamarca, la Liga le expresó que ya no desea contar con él como entrenador. Pese a tener un contrato vigente con la Gobernación de Nariño. Y teníamos 15 días para conocer el grupo, no tuvimos partidos de preparación. Entonces fue la previa, fue la previa. Nosotros sabíamos lo que iba a suceder allá. Enfrentamos a un Antioquia campeón nacional con seis jugadores de Selección Colombia. Nos hicieron dos goles en el segundo tiempo por el cansancio, ya lo sabíamos. Con Cundinamarca pasó igual, perdimos también 2-0 porque la altura, los muchachos de Tumaco no estaban todavía acondicionados, llevaban apenas 10 días aquí en Pasto. El entrenador pensaba que el trabajo era proyección a Juegos Nacionales 2019. Yo estaba convencido de que simplemente nosotros íbamos a empezar un proceso, lastimosamente íbamos a empezar así con un choque fuerte, pero con miras a preparar este equipo, este grupo, digamos, para el 2019. Y no, no fue así, simplemente fue que a un entrenador por tres partidos, pierdes dos partidos, cuatro goles en contra, nueve goles a favor, sin ningún partido de preparación, sin una cancha de fútbol, sin los recursos necesarios para prepararse bien. Y además llega uno aquí y lo echan, entonces me tiene desconcertado. El técnico considera que su nombramiento se da por concurso y es necesario que la Secretaría del Deporte tome una determinación. Yo entré acá por concurso, soy un funcionario de la Secretaría del Deporte, hablé con el doctor Ricardo, es una persona muy inteligente, él sabe lo que sucedió, incluso él estuvo también presente cuando estábamos hablando con el presidente de la liga. Él es un hombre del deporte, entonces ahora nada, esperar que resuelve la Secretaría, mi contrato está ahí, no hay una causa que sea demasiado, digamos, justa, ni mucho menos, pero entonces ya es una decisión de la Secretaría. Sobre el diálogo con el presidente de la liga, Andrés González explicó. Lo que está ahí, que lastimosamente no se clasificó, entonces que ellos habían decidido no continuar conmigo y bueno, entendiendo que la gente tampoco de la liga nunca estuvo en un entrenamiento, él es consciente de lo que se está jugando aquí. De pronto, pues tiene que romperse por el lado más débil, es más fácil sacarme a mí, del cuerpo técnico a ninguno, solo yo salgo. Además ratificó que no dejará su contrato vigente con la gobernación. No, 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 porque, es decir, yo estoy al servicio de la Secretaría, no creo que sea justo tampoco, la liga lo que argumenta pues no es suficiente, yo tengo que también responder el oficio que ellos pasaron. De todas maneras, yo simplemente digo que lo que se debe hacer por el bien del fútbol, o sea, aquí no se trata de defender mi contrato, ni mi imagen, ni mi nombre, porque eso ya yo me lo gané, yo ya soy viejo. Yo lo que trato es de que el fútbol no siga siendo atropellado. Jairo Enriquez por ahora espera que las cosas se mejoren, por el fútbol y el futuro del palompié nariñense. Un panorama no menos desalentador para el deporte en el departamento, se presenta en la liga de lucha. Los técnicos nombrados por la gobernación no trabajan en su sede, porque el anterior entrenador y técnico no quiere entregar las llaves del gimnasio en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. Ricardo Muñoz, secretario del Deporte, ha recibido muchas quejas de los técnicos contratados por su oficina, no obstante la liga y el anterior técnico de lucha no facilitan las instalaciones del gimnasio para que adelanten sus entrenamientos. Necesitamos con urgencia, pero obviamente que nos faciliten ese espacio del Coliseo cerca del campeonato urbano que es el que necesitamos en este momento. Y explicó que no han encontrado respuesta de la liga, pese a las explicaciones solicitadas. Enviamos una solicitud por escrito, pidiéndole muy formalmente al presidente de la liga que nos facilite las llaves del Coliseo, haciendo un respectivo inventario de lo que está ahí dentro, para que los profesores entren nuevamente a, nuevamente no, empiecen pues del inicio al proceso de entrenamiento con los muchachos. El secretario de Deporte manifestó que esto se debe a disputas internas. Digamos que todas las ligas pareciera que tuvieran una contraposición interna. Ahí los miembros del órgano administrativo parece que tienen sus inconvenientes internos y eso obviamente no va a dejar surgir los procesos. Y puntualizó que serán veedores permanentes del trabajo que se desarrolle por esta liga. Y obviamente los recursos también dentro de los monitores que se han nombrado para cada liga. Vamos a ser muy puntuales en su seguimiento, en su propuesta de trabajo que nos hicieron y la vamos a hacer cumplir. Es la liga de lucha, otra disciplina que presenta problemas en Nariño. Deportivo Paso viajó a Santander para el compromiso frente a Alianza Petrolera. Entre las novedades del equipo viajero sobresale la de Joyber González y Daniel Briseño. Deportivo Paso viajó a Barranca Bermeja para disputar el compromiso frente a Alianza Petrolera el miércoles a las 6 de la tarde en el Estadio Libertad. El equipo de Guillermo Berrío para este juego convocó a jugadores juveniles, entre ellos Dubán Torres y Julio Quiñones. Paso necesita con urgencia ganar porque en el momento es 11 y suma 18 puntos y está por fuera de los 8. Por su parte Alianza Petrolera tiene 19 puntos. Paso para este compromiso contará con Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.